Las dinámicas y las rachas hay que intentar alargar lo máximo posible, sobre todo en cuestión de puntuación. Queremos alargar esa racha antes de que tenemos dos retos mayúsculos, pero que para nosotros es un reto, es un desafío como hasta ahora. Vamos a seguir con esa línea de ser un equipo intenso y lo que está claro es que tenemos ese debe de poder mantener ese ritmo alto durante el transcurso del partido. Pero nos vamos a enfrentar a un tipo de rival que es un depredador, que es un equipo que cuando te domina tiene muchos mecanismos para poder hacerte daño tanto por dentro como por fuera. Y cuando es dominado es cuando se siente también muy cómodo y sobre todo tiene unos tránsitos muy rápidos. Y en el cual está claro que los números del rival, de un equipo muy sólido, de mantener la portería a cero en siete partidos consecutivos, eso está al alcance de muy pocos. Tenemos que estar sobre todo, no al 100%, sino que tenemos que estar muy concentrados y estar sobre todo al 200% para poder competir y con opciones sobre todo de ir a por la victoria. Nosotros estamos en ese proceso de mejorar, pero bendito problema que tenemos, que estamos mejorando a base de sumar puntos, a base de la situación en la que estamos, porque tenemos que ser realistas. Estamos aún en ese periodo que están todos los equipos y en el cual queremos sobre todo en estos partidos que ahora vienen, pues darse y dando pasos y que se mantenga esa dinámica. Bendita situación en la que estamos en la octava jornada con los puntos que el equipo tiene. No somos conscientes en realidad, yo creo que la clasificación es irreal en esta situación y nosotros lo que queremos es seguir compitiendo para poder estar. Pero nuestro objetivo, y lo digo con la boca grande, porque ya los entrenadores y ya la gente habla un poquito más de la cuenta, nuestro objetivo es salvar la categoría. Y a partir de ahí ser ambiciosos. Estamos en el Málaga. Es duro decirlo, pero hace nada este club ha estado viviendo una situación económica y deportiva muy difícil y hay que recordarlo. No hay un euro. Entonces, tenemos que preguntarnos la situación en la que estamos nosotros, en pretemporada, ¿no? Nosotros vamos a competir y el equipo no tiene ningún tipo de excusa. Gracias. Gracias. Gracias.